... Es cierto, es una nueva medida que hoy se hace a nivel nacional, es una jornada de protesta nacional. En todo el país se extendieron alrededor de 357 mesas, donde todos estamos demostrando la realidad de la Agencia Nacional de Noticias, donde también se informa a la gente por qué tiene que estar funcionando la agencia y qué sucede cuando una Agencia Nacional del Estado informa de mala manera, cómo lo están pretendiendo hacer con el desguace de esta agencia a nivel nacional. Concretamente a la situación puntual de ustedes como trabajadores despedidos, ¿hay alguna novedad desde lo judicial o desde los directivos de la agencia? Sí, hay novedades con respecto a los directivos que han pretendido, como es que los trabajadores cumplan sus funciones, se han acercado a dialogar en buenos términos, pero sin la totalidad de los trabajadores. Lo que han pretendido hacer es que se cumplan funciones, que la agencia tome un normal desarrollo informativo, pero desde los sindicatos de base de Buenos Aires se ha tomado la postura firme junto a los trabajadores que no han sido despedidos, de mantener una unidad y mantener el reclamo por los 357 trabajadores despedidos. O sea que la agencia no va a entrar en funciones hasta que todos los trabajadores estemos incluidos. Además, también a nivel de la justicia federal, los directivos han presentado una revocatoria al fallo favorable que hemos tenido los trabajadores con respecto a los 5 que han presentado la medida cautelar que salió favorable para nosotros. Bueno, los directivos presentaron una revocatoria que fue rechazada. Y qué pasó, entonces ahora la justicia le está reclamando a los directivos que presenten la documentación necesaria para constatar de alguna manera que se hicieron, según ellos, los despidos como correspondían. Lo que está reclamando en sí la justicia es que se haga el preventivo de crisis. Tienen que presentar el preventivo de crisis, por lo tanto, para la justicia nosotros no estamos despedidos. Entonces, quiere decir que fuimos mal despedidos y ahora en estos días lo que deberían estar haciendo los directivos de la agencia TENAN es pagarnos los sueldos como corresponde todos los meses.